Alfredo Quiñones Sinefosa dirige el Laboratorio de Tumores Cerebrales de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos. Es uno de los principales investigadores sobre el papel de las células madre en el origen del cáncer cerebral. Nacido en Mexicali, Baja California, a los 19 años migró en busca del sueño americano. Trabajó recogiendo tomates y algodón. Recuerdo que mi abuelo, Juan Quiñones, él me decía que lo que yo quisiera hacer en la vida, el cielo, era el límite. Lo único que tenía que hacer es mantenerme enfocado. En 1992 obtuvo una beca para estudiar medicina y años después se graduó con honores. Yo pienso que tienes que tener ese esfuerzo, tienes que tener esa pasión por la vida, esa pasión por el trabajo. Un sueño que cruzó la frontera y se convirtió en historia de éxito. Alfredo Quiñones Hinojosa, un mexicano con iniciativa.